Hola que tal mis amigos de la vía, tu sabes, le habla Freddy Sky y ahora mismo estamos celebrando mi cumpleaños aquí en discoteca people, tu sabes que nos manda los respetos y cuando sintoniza la vía sube la volumen a mi música y respeto Estamos en la vía, Panamá Tu sabes que es lo que es, shotting a todas mis entes, C3 Yo tu sabes que es lo que es Freddy Sky, feliz cumpleaños de parte del mismo asesino ¡Otudy Cry! Hey yo Freddy, te manda un saludo, tu hermanito es Joe D from Aver Music Tu sabes cual es la que estoy hablando mucho Hey yo, la gente de la vía, Panamá, punto Tu sabes, no, máximo respeto, te lo dice Joe D Yo quiero mandarle un saludo, tu sabes, hermanito de sangre, transfusión Freddy Sky y el sobrenatural en su cumpleaños, tu sabes Y un bico pa' toda la gente que se encuentra en la vía, tu sabes A mi que le hace el mic, you know Yo que tal, tu sabes Freddy Sky, te quiero mandar máximo respeto de parte del mismo yo Aunque siga cumpliendo muchos años más, tu sabes, de todo corazón Y a toda la gente que está viendo ahí en la vía, máximo respeto de parte de Tiss, Tiss, Johan, a que llevaste los... Bueno, queremos felicitar a Freddy Sky que hoy está descumpliendo aquí, people, tu sabes Igualmente a toda mi gente que está en la vía, de parte de The Music, Los Medios Yo quiero darle un bico pa' toda la gente que está en la vía Y especialmente pa' mi friend Freddy Sky, de parte de Rico, a.k.a. Filthy Rich, de Los Racas El flow californiano, acuérdense que yo soy el rapero favorito de tu rapero favorito Braa Gracias.